8 pensamientos para ser una persona positiva 1. Mira el lado bueno de cada situación 2. Habla bien de los demás Y si alguien viene y te habla mal de otros, cambia de tema 3. Administra tu dinero Nunca gastes todo Y nunca te endeudes por cosas superficiales 4. No presumas que eres así o asá Solo demuéstralo y deja que los hechos hablen por sí solos 5. Trata a todos con respeto Respetar a los demás es darle lo mejor de ti 6. No critiques el físico, la vestimenta o apariencia de las personas Si observas algo, guárdalo para ti 7. No des consejos si no te lo han pedido Escucha más Habla menos Observa Saca tus conclusiones y siga adelante 8. Si te caes vuelve a levantarte El éxito consiste en nunca darse por vencido Hola a talvez Que te dejó Si te coge Pez